Antes de comenzar con la sesión de la tarde, esta es la audiencia número 6 del 187 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta audiencia se titula la ley de alienación parental en Brasil. Fue solicitada por el grupo Voces de Anjos. El Instituto María da Peña, la DEM Brasil, la DEM Regional, el Movimiento Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones. Mi nombre es Margaret May McCauley y soy la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Conmigo esta tarde están las siguientes comisionadas. La primera vicepresidenta y relatora por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la comisionada Esmeralda Arosimena de Troitinho. La relatora País de Brasil, comisionada Julissa Mantilla y comisionada Roberta Clark, que es la segunda vicepresidenta de la Comisión. También presentes hoy se encuentran la secretaria ejecutiva de la Comisión Tania Renault y la secretaria ejecutiva María Claudia Pulida para monitoreo y también la relatora especial para derechos económicos, sociales, culturales y mentales Soledad García Muñoz. En primer lugar, quiero saludarlos cordialmente. Y este saludo es para los representantes del Estado y también para los miembros de la sociedad civil. También quiero saludar cordialmente a aquellas personas que se han sumado en línea para presenciar esta audiencia. Primero, quiero comenzar a informarles sobre cómo se dividirá el tiempo. La sociedad civil tendrá 20 minutos. Luego, el Estado tendrá otros 20 minutos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendrá otros 20 minutos. Y luego, la sociedad civil tendrá un tiempo para poder reaccionar de 12 minutos. El Estado también podrá reaccionar durante 12 minutos. Y luego, la sesión cerrará durante seis minutos por la comisión. El objetivo de esta audiencia es presentar el panorama de la ley de alienación parental vigente en Brasil, particularmente respecto al uso legítimo de la figura del síndrome de alienación parental en contra de mujeres que alegan violencia por razones de género o violencia contra sus hijos e hijas en procesos judiciales. Habiendo dicho esto, la sociedad civil tiene la palabra. Buenas tardes a todos y todas, saludos a la presidenta de la comisión, a la doctora Margaret May, saludar también a todos los presentes, también a los representantes del Estado y a todas las organizaciones de la sociedad civil, a todos aquellos participantes de esta audiencia pública. Nosotros hicimos una orden de intervenciones, entonces vamos a empezar para poder tener una buena distribución del tiempo para hablar sobre este tema que nos trae. Voy a pasar primero entonces a la organización. Perdón, hemos perdido el áudio. La organización Voces de Ángel va a ser la primera intervención. Pero parece no estar presente la asociación porque el tiempo va transcurriendo. Creo que Carlos Nicodemus nos puede confirmar que la organización está presente. Entonces voy a llamar a UNID para hacer la intervención. Claro. Posso iniciar entonces? Puedo empezar entonces? UNID? Sí, representando a UNID, ¿puedo iniciar? Sí, puedo comenzar representando a UNID. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. ¿Están escuchándome? Estoy tratando de confirmar. Perdón, no sabía. Bueno, para empezar, buenas tardes a todos y todas. Estoy aquí como representante de UNID y estoy aquí también. Trabajo como promotora de justicia en Brasil, fiscal. Estoy en procesos de violencia contra la mujer y violencia y violaciones de niños y niñas. Y aquí desde este lugar es que me coloco frente a la comisión y agradezco incluso este espacio que es muy importante para todas nosotras, las mujeres y autoridades y representantes de derechos humanos en Brasil. Como actuante en temas de justicia, puedo entender el impacto de la ley de alienación parental para las mujeres en nuestro país. Hubo una inversión de la situación de las mujeres que notician situaciones de violencia. Antes las mujeres eran tratadas como protectoras, sus hijos, de sus hijos y hijas, y a partir de la ley, muchas mujeres, ellas ahora son tratadas como enajenantes, negativas, vengativas y mentirosas. Un hecho que me llamó particularmente la atención hace unos años, yo entendí en mi gabinete a una mujer, a una víctima que tuvo un traumatismo craneal, casi murió por una violencia de su compañero. Esto fue en un contexto donde el hijo estaba presente, el agresor, fue condenada con una sentencia definitiva. Y a pesar de eso, muchas veces esa mujer tuvo que responder en el juicio como si fuera un enajenante, como si fuera la responsable por el rechazo y el miedo que el hijo sentía sobre su padre. Y era obvio que ese niño tenía miedo de su padre por la violencia, pero la mujer estaba siendo responsabilizada por la enajenación. A partir de eso, muchas mujeres fueron alejadas de sus hijos a partir de haber denunciado la violencia sexual contra sus hijos o la violencia hacia ellas. La violencia de la alienación parental fue denunciada por abusadores de niños y de mujeres. Hay inclusive una advertencia en un documento nacional hecho por el Consejo Nacional de Justicia, donde esta ley es una estrategia de defensa de abusadores y hombres y de niños. Y las decisiones tomadas muchas veces en los juzgados de familias son hechas en base a mitos o premisas falsas. ¿Cuáles serían esas premisas? Por ejemplo, si es negativo, no hubo violación, siendo que en la mayoría de los casos la violación puede tener un laudo negativo. Sabemos que los registros físicos pueden desaparecer en 24 horas y cuando existen esos vestigios físicos apuntan que esos laudos son positivos si son realizados hasta nueve horas después de la violación. En regla, las violaciones con niños suceden mientras tienen las visitas del padre. También hay un mito que si el niño no rechaza al agresor, la noticia puede ser falsa. Entonces, también puede ser una enajena ante la madre. Si hay una asociación por falta de pruebas, también puede ser enajenante. Y hay un mito peor que imperó en nuestro sistema de justicia, que es el mito de la falsa memoria, que fue deconstruido ya en Europa, en el Reino Unido, en Estados Unidos, pero en Brasil aún reina en el sistema de justicia. Como si la mujer pudiera implantar falsas memorias en sus niños. Entonces, en cada noticia de abuso sexual que la madre trae al sistema de justicia es considerada como enajenante. ¿Y por qué esto sucedió? Los juzgados de familias no tienen capacitación y experiencia. Los juicios de alienación parental tienen un trámite más rápido y prioritario. Con respecto a los juicios de violación, entonces, cuando hay una investigación de violación que está en proceso y ya se terminó, ya se determinó que esa mujer puso una alienación parental antes de llegar a una conclusión del proceso criminal. Hay un perfil de un buen ciudadano como autor de violencia convincente en este contexto. Es en el que está Brasil como uno de los países más violentos contra las mujeres, donde tenemos 50.900 violencias diarias, de las cuales 33% hechas por su compañero. 66.000 violaciones por año en nuestro país. 61% son contra niños. En regla, practicados por personas conocidas. Y no está de más decir que, además de alienación parental, constituye una defensa de hombres abusadores y coloca en riesgo a mujeres y niños en nuestro país. Y es por esto que yo formo parte de este movimiento de defensa a las mujeres y me coloco, tanto como representante como promotora de justicia, para la derogación de la ley de alienación parental. Y trabajando y sabiendo que la comisión es importante que se involucre en este momento, muchas gracias por el tiempo y por su atención. Muchas gracias. Ahora pasamos la palabra para BM. Buenas tardes a todas, todos y todes. Felicito por esta audiencia. Y es bueno decir que es un tema extremadamente caro para nuestras mujeres brasileras. El tamaño de estas violaciones que nos alcanzan. Y cómo la ley es utilizada para aumentar estas violaciones. Y puedo decir que tenemos todas estas torturas en contra de las mujeres y no es posible que en Brasil aún se mantenga ese tamaño de violencia contra mujeres, niños y niñas en nuestro país. El término que favorece que padres abusadores se apropien en su gran mayoría son agresores, hombres con condenas o en procesos de violaciones contra las mujeres y que utilizan esta ley para beneficiarse. Son casos y más casos dolorosos que nosotros recibimos y que son resultados si la justicia aún reproduce dando muchas veces la custodia compartida o incluso sacando la custodia de los hijos de sus madres y se la dan a los abusadores en una sociedad brasileña aún machista y patriarcal. No existe nada científicamente que garantice la ley de alienación parental. Nosotros necesitamos de forma urgente derogar esta ley para proteger a las mujeres de nuestro país, niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias por la oportunidad y conten con la Unión Brasilera de Mujeres en esta lucha incansable por la derogación de la ley de alienación parental. Gracias. Ahora el Instituto María de Peña. No estoy viendo. No veo al Instituto María de Peña, entonces voy a llamar al CLADEM para que haga su manifestación. El CLADEM no tiene tampoco representación en la sala. Entonces Máins en la lucha, Madres en la lucha. ¿Me escuchan? CLADEM pidió para que avise que no recibió el link, pero que por eso no pudieron entrar. Soy representante del colectivo Madres en la lucha. Mi nombre es Luz. Agradezco mi nombre de todas por la escucha de SIDH. Tal vez por el tiempo limitado voy a tener que leer algunos trechos para no perder nada importante. Creamos nuestro grupo en 2016, compuesto por madres de muchas partes del país que sufrían amenazas o pérdida de la custodia de los hijos, amenaza de perder la custodia o que ya habían perdido la custodia de los hijos. Y algunas madres habían perdido la custodia y estaban intentando utilizar la ley de alienación parental para recuperar esa custodia, pero fue en vano, no tuvo efecto. Y más madres llegaron al colectivo y más de la mitad después de haber denunciado abuso sexual del propio padre en contra de su hijo. Y las acusaciones de alienación parental también, las madres también. Teníamos desde 12 madres hasta ciento y tantas madres que llegaron al colectivo y la inversión de custodia al denunciado por el propio hijo llegó entre 80 y 90 por ciento de las decisiones que fueron tomadas adentro de esos juicios de las madres. Es un número muy grande, el colectivo creció rápidamente, la búsqueda por orientación y apoyo de las madres creció geométricamente y estimamos que las coordinadoras ya atendieron más de 700 madres de todo el país. Y esa proporción se mantuvo más del 50 por ciento de los casos son originados después de que las progenitoras denuncian abusos de los padres a sus hijos. Cuando la denuncia es de abuso, es de 70 a 90 por ciento. Cuando la denuncia en otros casos es de violencia doméstica, otro tipo de violencia, la inversión de custodia también fue mayoritaria a los padres. En general, las mujeres vienen siendo discriminadas en esos procesos de custodia que involucran la alienación parental. Desde 2017, el colectivo viene protocolando denuncias, más de 50 denuncias en diversos órganos de derechos humanos, como CLADEM, NUDEM, Consejo Superior de Defensoría Pública del Estado de San Paulo, Ciprié de Malstratos, Ministro de Derechos Humanos, pruebas, sentencias, junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Crianza de Niños, Niñas y Adolescentes. Enviamos cartas a la Procuraduría de Derechos de Ciudadanos y Secretaría de la Mujer en Cámara de Diputados, siempre pidiendo la inmediata devolución de nuestros hijos, pero esos pedidos no fueron atendidos. Pasa que aquí lo máximo que conseguimos fueron notas técnicas en realidad en relación a la ley de alienación parental, pero esos niños y niñas que fueron sacados de sus madres sufren todavía violencia institucional. Ejemplo, una madre que perdió la custodia en 2016, el hijo tenía 5 años, ella sufrió una invasión policial en su casa, sacaron a su hijo en las llamas y lo llevaron y le entregaron al acosado y esa madre nunca más vio a su hijo y ya hace 7 años que perdió total participación en la vida de su hijo y ese niño no tiene ninguna chance de denunciar cualquier tipo de violencia que pueda estar sufriendo. Entonces, ese es el testimonio que me gustaría dejar acá en nombre de todas y puedo poner todos los protocolos a disposición de la CIDH. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, CPI, Sibeli, gracias a todos y todas. Agradecen la oportunidad. traigo la memoria de la niña primera víctima fatal de la ley de alienación parental. Ella fue asesinada en 2010 por el padre y esa ley fue firmada con sangre de asesinato de esa niña que se llama Joana y también tenemos el caso de María y de su hermano que es el Lucas también asesinados con la custodia compartida por el agresor. Nuestro trabajo junto con el núcleo de investigación del Río Grande fue una denuncia nacional por el uso de la ley y aquí en Brasil conseguimos algunos avances como la recomendación del Consejo Nacional de Salud por la derogación de la ley pero no tuvimos, no avanzamos en ese debate. También tenemos una nota del Consejo Federal de Servicio Social y de Enfrentamiento de la Violencia Sexual contra Niños y Niñas y Adolescentes. También tuvimos retrocesos con el legislativo que aprobó la alteración de la ley porque las madres además de anagenantes también son tratadas como locas con problemas psiquiátricos. También el Consejo de Justicia camina en el movimiento contrario en relación al mundo tiene un taller de padres que trata de alienación parental y también creó un grupo de trabajo para que se genere un protocolo de escucha especializada de alienación parental. También tenemos el Consejo de Psicología que presenta una nota técnica que valida sin referencia científica a la alienación parental. en contramano de pronunciamientos de órganos internacionales presenta la técnica de los profesionales de la psicología que dice que las ciencias psicológicas involucradas en desarrollo humano y dice de imaginativo en el habla de las niñas y niños y no se puede es frágil algo que pruebe solamente con el habla de los niños y niñas entonces caminamos para desacreditar descreer de los testimonios de niños y niñas para que nunca más eso suceda necesitamos derogar la ley de alienación parental bañando ese concepto excluyendo ese concepto para que se pare de torturar y matar niños y niñas en el país. Gracias. Gracias ya respetando nuestro tiempo y considerando que otras organizaciones no pudieron entrar doy la consideración del Movimiento Nacional de Derechos Humanos en relación al tema entendemos no solamente en relación a la derogación de la ley sino también eliminación de ese concepto en políticas y programas que efectivamente han afectado todo el contexto de protección familiar los derechos de niños niñas y adolescentes están directamente afectados en una perspectiva fundamentalmente criminalizadora incluso comprometiendo la prestación jurisdiccional por parte del Poder Judicial incluso tenemos juicios que criminalizan quienes asesoran la justicia como psicólogos y trabajadores sociales con persecuciones cuando se posicionan contrariamente a esa práctica y el abordaje de la ley de alienación parental su derogación es fundamental para que funcione bien el sistema de justicia y también en la perspectiva de buscar otros modelos que puedan efectivamente disminuir las controversias en relación a las cuestiones familiares y no una práctica criminalizadora sistematizada con el pretexto de tener una base científica sobre las bestias de la alienación parental que ya está superado científicamente que necesita ser derogado de la política institucional brasilera y devuelvo la palabra a la presidenta de la audiencia muchas gracias carlos y quiero agradecerle también a la sociedad civil por sus presentaciones ahora le voy a dar la palabra al estado de brasil de los representantes del estado de brasil para que hagan sus intervenciones gracias tienen 20 minutos muchas gracias señora presidenta buenas tardes a todos y todas el estado brasilero agradece las organizaciones de sociedad civil acá representadas y la CIDH por convocarnos a esta importante audiencia la delegación del estado brasilero representada en esta audiencia por los siguientes órganos ministerio de relaciones exteriores ministerio de salud ministerio de las mujeres ministerio de la igualdad racial ministerio de los derechos humanos y ciudadanía y abogacía general de la unión antes de pasar la palabra al representante de otros órganos que ya mencioné resalto que el tema es muy complejo y no se circunscribe solamente el poder ejecutivo la discusión es también en el poder legislativo y en el poder judicial entonces en este momento traemos visiones de órganos del gobierno federal la ley de alienación parental sigue en discusión en el gobierno brasilero que ratifica sus compromisos en relación a derechos humanos nos paso palabra a representación del derecho del ministerio de derechos humanos y ciudadanía gracias buenas tardes a todos los representantes de la CIDH y sociedad civil y los colegas del ministerio del gobierno federal haré acá mi posicionamiento en relación al tema ya explicando que nuestro secretario nacional claudio viera no pudo participar está en otra agenda con adolescentes porque el 13 de julio festejamos el aniversario del estatuto de niño y adolescente por intermedio de la secretaría de derechos de niños niñas y adolescentes buscamos presentar su posición sobre la ley de 26 de agosto de 2010 conocida como ley de alienación parental con base en nota técnica elaborada por el CDA para indicar la fundamentación científica y jurídica del posicionamiento que vamos a expresar el concepto de alienación parental fue hecho en la década de 80 Richard Gardner fue el que lo generó que actuaba junto a las familias en disputa de custodia hablando de la alienación parental con una legislación específica sobre alienación parental son pocas las contribuciones académicas sobre eso como salienta Méndez la perspectiva de la síndrome de alienación parental cuando un progenitor enajenante es considerado la principal o la única causa del problema establece una relación lineal de causa y efecto cuando parece que el niño o la niña parece desprobada de subjetividad que apenas recibe o ejecuta instrucciones sin embargo independientemente de la influencia de terceros reconocemos que los hijos son sujetos activos y capaces de construir significados de la relación con sus padres a partir de una diversidad de factores que atraviesan la experiencia de esa relación ante lo expuesto se considera de fundamental importancia un abordaje que comprendan los conflictos familiares tratados en los juicios especialmente de divorcio o post divorcio por una perspectiva que no rotule los miembros de las familias en relaciones víctimas y culpables tal como se presupone la alienación parental y que fundamenta la legislación en análisis acá visto la potencia en generar más conflictos no sirviendo a un mayor interés de los niños y niñas en ese sentido si por un lado reconocemos la necesidad de creación de esa legislación para desarrollo saludable de niños niñas y adolescentes incluso en un momento de divergencia entre los padres en relación a cuidados de esos consideramos que paradójicamente se puede empeorar exactamente lo que pretende prevenir que evidentemente en la perspectiva de la protección integral el convivio de la adolescencia o de adolescente niño y niña debe ser una garantía solamente si no perjudica su desarrollo y la alienación parental reduce la complejidad del malestar generado en niño y niña solamente al llamado enajenante incluso la legislación propone la reversión de la custodia incluso antes de ser revogado la suspensión del poder parental pero que fue derogada por la ley de 2020 sobre eso es importante ponderar que el alejamiento de niño o niña o niña adolescente o adolescente con el progenitor y la consecuencia acercamiento abrupto con el otro progenitor puede ser perjudicial para el niño o niña adolescente también una contradicción de la ley en ese sentido se debe considerar que las sanciones previstas para ser aplicadas al enajenante inevitablemente terminan sancionando también los hijos que alteren testimonios tomando solamente por alineación parental y son puestos como productores de pruebas contra el progenitor con quien poseen mayor vínculo y consecuentemente contra sí mismo en contra del principio de interés del niño y niña y la ley del estatuto del niño y niña tiene dispositivos capaces la familia y comunitaria para prohibir acciones que tengan que ver con la alienación parental por ejemplo el artículo 21 el estatuto ya dispone de las garantías de poderes familiares y acceso a la justicia bien como en el artículo 129 el estatuto establece los procedimientos en relación a padres que violen derechos con eso se refuerza que el estatuto de niño y niña y adolescente ya tiene protección del niño y niña y adolescente en relación a amenaza violación de derechos proveniente de padres y responsables entonces no hay la necesidad de la categoría alienación parental para que el estado actúe de forma diferente porque el estado ya actuaría con el marco jurídico existente y sin dejar brechas de interpretación controvertidas que ocurren con la ley de alienación parental ante lo expuesto el ministerio por intermedio de esta secretaría se manifiesta de manera desfavorable a la ley de alienación parental y considera su derogación como la mejor medida a ser adoptada por el estado brasileño sin daño de otras medidas para fortalecer el cumplimiento de normativas vigentes especialmente el estatuto del niño niña y adolescente que en dos días completará 33 años de existencia muchas gracias muchas gracias ahora la señora Grace Rosa del ministerio de salud hola buenas tardes me escuchan buenas tardes a todos los presentes gracias por la oportunidad y por el espacio el secretario de atención primaria del ministerio de salud probó la nota técnica elaborada por la coordinación sobre atención e integración de los niños y adolescentes sin embargo aún no pudo ser firmada yo hice un resumen de esta nota técnica y es la que voy a leerles para manifestar la posición del ministerio de salud con respecto a esta ley en Brasil tenemos la alienación parental síndrome de alienación parental no eran hasta la creación de la ley objeto de investigación sistematizada o de análisis detallados por estudiosos del área incluso un texto legal no consideró investigaciones nacionales internacionales sobre divorcio y custodia de los chicos maternidad y paternidad responsables parentalidad equidad de género judicialización sociedad dentro de otros temas que son afines aunque la sociedad brasilera de pediatría considera la alienación parental como una forma de abuso emocional que puede llevar al desarrollo de señales y síntomas que caracterizan al síndrome de alienación parental como fue descrita por el psiquiatra estadounidense no hay conciencia en la comunidad científica sobre este síndrome por falta de estas evidencias muchas entidades nacionales e internacionales no reconocen ese síndrome entre ellos la asociación americana de psicología la asociación psiquiátrica americana la asociación europea de psicoterapia y otras entidades entidades de psicología de brasil que asumen un problema de problematizar el término como posible instrumento de reproducción de estándares patriarcales y que legítima la violencia contra mujeres y niños representa también la misma posición por la prohibición de los términos en los tribunales porque considera que perjudica mujeres y niños en situación de violencia doméstica y familiar y se manifestó por la no inclusión de la alineación parental en la clasificación una vez que el término además de un problema judicial no sirve a los propósitos de codificación ni contribuirá para las estadísticas de salud significativas los peritos en derechos humanos de la ONU emitieron declaración pidiendo que Brasil aumente los esfuerzos para terminar con la violencia contra las mujeres y niñas y con lo que fin a la aplicación del concepto de alienación parental y de otros conceptos análogos en caso de violencia y abuso doméstico que penalizan a las madres y a los niños el protocolo para juicio con perspectiva de género creado en 2021 por el consejo nacional de justicia reconoce que alienación parental fue una estrategia bastante utilizada por parte de los hombres que cometieron agresiones y abusos contra sus compañeros e hijos incluso hay registros de 66% de las acusaciones de alienación parental en Brasil son en contra de mujeres mientras que apenas 17% son para contra hombres siendo que son a través de acusaciones infundadas y acusaciones contra las mujeres así como fue mencionado con ANDA también se posiciona contra esta ley y también apunta que no hay registro de otros países que tienen una legislación semejante sobre este asunto y también fue aprobada en Brasil sin que haya discusión con actores y actrices involucrados en el tema el consejo nacional de salud el 11 de febrero 2022 publicó una recomendación en el consejo nacional de medicina de psicología y de servicio social para la prohibición del uso de los términos síndrome de alienación parental y cualquier otra derivación sin reconocimiento científico en sus prácticas nacionales también recomienda la derogación de la ley y todos los materiales y ofertas formativas que sean utilizadas la promoción de debates y formaciones a los magistrados abordando el retiro de los términos sin reconocimiento certifico del ordenamiento jurídico repetimos que la ley 14.340 publicada el 18 de mayo del 2022 altera la ley original y el ECA que trae modificaciones que no contemplan las críticas y las reivindicaciones de los movimientos sociales y actores de la sociedad civil que en los últimos años se manifestaron en forma contraria a la ley 12.318 al contrario profundizan aún más los problemas familiares de esta forma consideramos que no hay conciencia en la comunidad científica sobre el síndrome de alienación parental por falta de evidencia así que la acusación de alienación parental tiene un sesgo de género y que podría llevar a un error judicial y una exposición continua de la madre y del niño abuso situaciones de amenazas a la vida y de otras violaciones de sus libertades fundamentales el Ministerio de la Salud por medio de la coordinación del niño y del adolescente y del Departamento de Cuidado Integral de la Secretaría de Atención Primaria se manifiesta de forma favorable a la prohibición en acto nacional del uso del término alienación parental y cualquier derivación científico y la derogación de la ley 12.318 que excluyen la alienación parental muchas gracias y ahora la señora Rita Lima del Ministerio de las Mujeres buenas tardes a todos los que están un saludo especial a la señora Presidenta Ministerio de Mujeres agradece la oportunidad de estar aquí hoy como ya fue reconocido por los otros representantes del Estado brasilero el término de alienación parental es problemático y carece de cientificidad desde su competición además de la falta de criterio científico también nos preocupa desde el Ministerio de la Mujer el hecho de que este término haya sido desarrollado por un psiquiatra que dedicó gran parte de su trabajo respondiendo a acusaciones de abuso sexual de familiares por lo tanto este término por sí solo es problemático y más grave aún es la aplicación de la ley sin una perspectiva crítica de género en Brasil al contrario en vez de proteger la buena convivencia familiar lo que vemos es que la ley de alienación parental refuerza la reproducción de estándares familistas patriarcales en el sistema de justicia y tiende a generar violencias institucionales baseadas en género desacreditando la palabra de las mujeres de los niños y de las adolescentes además la ley viene siendo utilizada para imponer el mantenimiento del vínculo paterno familiar siendo que muchas veces es nocivo para los niños y adolescentes forzando una convivencia entre hijos y padres acusados de violencias en principio podemos imaginar que la ley de alienación parental tiene sus consecuencias y también siempre decimos que hay que castigar al progenitor abusador y también deberíamos mantener los vínculos saludables pero en la práctica observamos que esta ley fue mayoritariamente aplicada contra madres impidiendo dificultados las denuncias de violencia poniendo riesgo a niños y adolescentes al desacreditar la palabra de las mujeres que denuncian a los perpetradores de violencia refuerza estereotipos atribuidos a las mujeres a lo largo del término y las hace quedar como mentirosas manipuladoras y vengativas violando dispositivos constitucionales y convencionales de los derechos humanos de las mujeres actualmente el ministerio de las mujeres acompaña los proyectos de ley que tratan de esta materia y destaca lo que aquellos que pretenden la derogación de la ley en estos casos se reconoce la necesidad de la derogación de la ley ya que no generó los efectos deseados y al revés fueron aplicados ya que generaron muchos más problemas además los congresistas también dicen que las mujeres están siendo tratadas de enajenantes cuando incluso archivan denuncias de violencia por falta de pruebas entonces no significa que el abuso o el matrato no haya ocurrido sabemos que la separación del par parental puede suceder en un escenario de muchos conflictos y muchas veces presenciados por los hijos y aún más graves son los casos de separaciones que suceden por razón o dentro de un contexto de violencia familiar el tratamiento de estos conflictos deben considerar la complejidad de las relaciones familiares y su influencia en la construcción de la subjetividad de todos los involucrados no siendo adecuado ni eficaz la estrategia de incidencia en esos casos a partir de un concepto de alienación parental el cual además de no estar adoptado de cientificidad promueve la profundidad de la disputa entre los que custodian al niño entonces esto en conflictos familiares significa la adopción de una postura que culpabiliza y que deja como patológicos los derechos humanos desviando el foco de la cuestión central para el castigo de la figura de la persona enajenante frecuentemente la mujer la madre dejando al margen la protección de las figuras vulnerables que son los niños adolescentes y mujeres particularmente aquellas que son víctimas de violencia entendemos que la eventual derogación de la ley de alienación parental no significaría en un vacío normativo en Brasil el ordenamiento jurídico brasileño prevé diversas normas constitucionales e infraconstitucionales que protegen la infancia la adolescencia de un ambiente familiar nocivo para su desarrollo además de contar con normativas que aseguran la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito doméstico y familiar eventuales abusos en el ejercicio del poder familiar podrán ser abordados sobre los principios constitucionales con normas internacionales derechos humanos bien como el estatus del niño adolescente y el código civil en mi interior las mujeres registra su solidaridad para aquellas mujeres que vienen movilizándose en Brasil para colocar luz sobre los problemas causados por la alienación parental este tema fue debatido internamente en los diversos frentes del ministerio para pensar estrategias para reparar los prejuicios que esta ley viene causando a los derechos de mujeres y también de niños y adolescentes muchas gracias muchas gracias y en beneficio del tiempo el estado cierra su presentación inicial muchas gracias muchísimas gracias a los representantes del estado brasileño entonces pasamos a la comisión a los y a los integrantes de la secretaría ejecutiva así que invito a la relatora país la comisionada julie samantilla para que pueda hacer su presentación a mis colegas de la comisión de la secretaría a la representación y a la sociedad civil y a la industria de representación del estado yo quería empezar haciendo un comentario creo que esta es una de las pocas audiencias donde ambas partes en principio están de acuerdo es decir que la ley de alienación parental no es una ley que beneficie a nadie se hacía la referencia y como bien dijo la señora Rita de Castro a quien creen este concepto Richard Garner lo creen en el 85 si no me parece él se suicida posteriormente él tenía un juicio de divorcio y sería interesante leer las teorías y hablo de teorías entre comillas que tenía sobre la iniciación sexual de los niños entonces desde el origen mismo del concepto es un concepto que no corresponde digamos ni a reconocer la violencia de género y que no aporte nada al interior superior del niño de la niña número uno lo segundo y es lo curioso que el SAP este síndrome solo se verifica en el momento del proceso judicial es decir es un síndrome que aparece solamente cuando hay una denuncia por eso es que la OMS ni nadie lo reconoce como un trastorno porque se activa apenas una persona en este caso mayoritariamente las mujeres hacen la denuncia lo tercero eso nos lleva a una reflexión general señora presidenta yo creo que aquí la comisión puede tener una gran contribución de cooperación técnica a decir algo que parece obvio pero que hay que repetirlo la increíble cantidad de estereotipos de género que tiene el derecho es decir ante el momento que tú denuncias el abuso del padre inmediatamente se activa un síndrome de la madre mentirosa o sea el estereotipo de la mujer que miente ¿no? frente al padre pobre ¿no? la víctima cuando estadísticamente ya se sabe que el número de denuncias falsas es ínfimo aquí y en todas partes en segundo lugar yo sí también quisiera yo sé que la especialista que es la comisionada o semena ya nos podrá ilustrar en el tema del interior superior del niño y de la niña es decir el vínculo con un padre agresor o un padre violador nunca va a contribuir a la construcción o al respeto del interés superior del niño y de la niña y hay muchísimos casos muchísimos casos donde son las niñas y ahí hablemos si vamos a hablar de síndrome de alienación padrental perdón mejor hablemos también de violencia vicaria es decir de cómo se usa los niños y niñas para maltratar a las madres ¿no? creo entonces que estamos estamos y eso me parece muy bien muy de acuerdo y que el siguiente paso y hay que decirlo aquí claramente es la derogación de la norma desde las diferentes entidades del Estado y agradezco mucho su participación están en contra del concepto la sociedad civil también lo ha dicho y yo quiero recordar como hacía la señora Sibel Lemos de voz materna a Joana Marcenal esta niña que muere de cinco años ¿no? con una serie de operadores de justicia con estereotipos de género machista que facilitan que se quede con el padre y luego muere es decir en un contexto que ya conocemos de derecho androcéntrico es decir sin perspectiva de género de instituciones así de violencia institucional díganme por favor la pregunta es retórica ¿cómo se va a instalar legalmente un concepto que ni tiene fundamento científico que ha sido ya verificado que atenta contra la violencia contra las mujeres y también los niños y las niñas y en este caso concreto creo que hay muchas posibilidades de contribuir con el Estado brasileño para facilitar la derogación de la ley lo único que se está logrando respaldando este concepto es que las mujeres no puedan denunciar que se les vuelva se les devuelva a ellas el estereotipo de que inventan y de que mienten porque no hay estereotipo de género más grande que el de la mujer que miente y manipula entonces creo que hay una responsabilidad del Estado una posibilidad de cumplir sus obligaciones y para eso la comisión está a la orden para contribuir en esta cooperación técnica para acabar con el estereotipo gracias señora presidenta muchísimas gracias hermana Julissa ahora le doy la palabra a la segunda vicepresidenta mi hermana Esmeralda también relatora de derechos de la niñez está muy bien muchas gracias presidenta un saludo a las representaciones de sociedad civil y también a la representación del Estado como decía la comisionada Julissa son de las pocas audiencias con que uno se siente que la audiencia nos permite precisamente recoger la posición de consenso del Estado y de sociedad civil la comisionada ha hecho un planteamiento contundente muy amplio yo solo quisiera que comparto de manera completa hacer una precisión de la trascendencia que tiene para Brasil este acto de derogación de la ley tengo entendido que hubo una reforma pero que al final esta reforma afectó negativamente la intención creo que la costa nos lo explicaba muy bien y que hoy en nombre de lo que para mí Brasil constituyó la bandera que en América se levantó para el interés superior del niño con prioridad absoluta reconociéndole sus derechos derechos que estaban consagrados en la convención de los derechos del niño y lo hizo de manera tal que fue el primer país que lo puso en la constitución entonces cuando hablamos de casi 33 años de el estatuto de la crianza y de la adolescencia realmente para para le decía personalmente ha representado siempre Brasil una orientación y una guía y por eso el tema de la aprobación de la ley es del 2010 la muerte de estos niños ocurre en el 2010 y bueno la historia que tenemos de cómo surge esta teoría hoy efectivamente lo que le plantearía al Estado es el llamado a tender este puente de comunicación para si ustedes estiman que la cooperación técnica que podamos dar para la propuesta de esta derogatoria de ley la propuesta de una nueva normativa que también ustedes lo han señalado no habría un vacío normativo hay una norma en el propio perdón en el propio estatuto que permite usarla entonces es importante cómo vamos a cooperar desde la comisión para esto de un poco no llegará gracias presidenta muchas gracias hermana esmeralda ahora le doy la palabra a mi hermana la segunda vicepresidenta la comisionada Clark muchísimas gracias presidenta McCauley buenos días a los representantes del Estado a la representación de la sociedad civil muchísimas gracias por traer nuestra atención a este tema estoy de acuerdo con la comisionada mantilla es una de las pocas veces en las que tenemos un consenso y estamos todos de acuerdo en que esta ley reproduce inequidades de género que refuerza estereotipos de género en el sistema jurídico y se usa como una espada para atacar a las mujeres que intentan vivir libres de violencia que quieren darles esa vida a sus hijos e hijas y también se usa de escudo por parte de los atacantes para impedir que haya una investigación real sobre la violencia su conducta violenta entonces esto ha generado más problemas de los que ha resuelto yo quisiera saber a nivel estadístico si ha habido nuevas estadísticas sobre cómo se utilizó esta ley y quién la utilizó quizá un si se puede desagregar a nivel de género para saber quién está usando esta ley y cuál es el consenso esa es la primera pregunta y la segunda pregunta no quiero preguntar exactamente sobre la ley pero quisiera saber cómo se interpreta la intención en esta ley quizá no haya tanto tiempo pero digo considerando el consenso que tenemos aquí y lo que nos ha dicho el Estado sobre la necesidad de derogar cuáles son los desafíos para derogar esta ley qué es lo que está impidiendo la derogación cómo podemos prestarles asistencia como comisión muchísimas gracias Roberta la presidenta silenció su micrófono por eso no pudo interpretar el micro micrófono perdón perdón lo prendí lo apague ahora sí invito a la secretaria ejecutiva a que pueda hablar gracias presidenta y muchas gracias a todas y a todos es un honor estar en esta audiencia que tiene un tinte de reivindicación feminista pero también de mucha crítica sobre las actuaciones legislativas y probablemente judiciales y a eso me quiero referir a mí me gustaría conocer si fuera posible la forma en la que esta norma jurídica se aplica judicialmente saber si las personas solicitantes de la audiencia tienen algunas cifras sobre sentencias que sean icónicas y que nos puedan ayudar como bien dice la comisionada Rosemena a abrir una puerta de cooperación técnica con el estado no entiendo yo que el ejecutivo está totalmente de acuerdo en la derogación de esta norma jurídica y le preguntaría a la representación del ejecutivo cuáles son los elementos que tienen acuestas para o que dificultan la derogación entiendo que es probable que desde el legislativo haya una posición distinta desde el ámbito jurídico judicial también pero nos gustaría conocer cuáles son esas posiciones que hacen complejo que el ejecutivo pueda tener una iniciativa más fuerte para la derogación de la ley basta recordar y creo que es oportuno decirlo que la comisión recientemente bueno no recientemente hace poco más de un año abrió la puerta o tocó la puerta al estado brasileño para una cooperación técnica y que sin duda este podría ser un tema del cual se ha pronunciado el sistema de Naciones Unidas y el mecanismo de expertas de la convención de Belén do Pará han dicho claramente que este es un continuo de violencia de género esta figura de la alineación para tal es un continuo de violencia de género entonces las preguntas son eso las experiencias en el ámbito judicial y los desafíos que tiene el poder ejecutivo para impulsar la derogación de la norma gracias presidenta muchas gracias señora secretaria ejecutiva ahora invito a María Claudia Pulido a la secretaria de monitoreo a que presente su intervención solamente solamente para complementar lo dicho por la secretaria ejecutiva y por la honorable comisión e indicar que el artículo 2 de la convención americana sobre derechos humanos establece la obligación para los estados que han ratificado y son parte de ese instrumento de adecuar la legislación interna para que se garanticen los derechos y las libertades que están establecidas en la misma convención entonces desde esa perspectiva jurídicamente no es solamente un requerimiento desde las organizaciones de la sociedad civil que tiene todo el respaldo de las instituciones internacionales de derechos humanos y de la propia comisión interamericana como lo ha establecido ahora sino que es una obligación del estado brasilero para el cual reiteramos la apuesta y ofrecimiento de apoyo técnico tanto del equipo y de la relatoría de mujeres como la relatoría de niños niños y adolescentes a través de los mecanismos que cuenta la comisión muchísimas gracias señora presidente eso sería muchas gracias María Claudia ahora sí invito a nuestra relatora especial sobre derechos económicos sociales culturales y ambientales a hablar en español más pero menos decir hola en su lengua una pequeña reflexión y una pregunta también en cuanto a reflexión desde el punto de vista de la redes este es un tema que venimos observando no solamente en Brasil sino en bastantes países de la región y creo que eso hace esta audiencia especialmente importante no sólo para Brasil sino para la región en su conjunto y quiero pues realmente felicitar mucho a la comisión por haberla concedido y poner sobre la mesa también cómo esta audiencia se relaciona con con un supuesto trastorno de salud mental y lo grave que es que con la situación ya de por sí grave de salud mental que vivimos en las Américas haya también que traer a la a la discusión trastornos supuestos de salud mental sin base científica como es el llamado síndrome de alienación parental en la generación de este supuesto trastorno y en su discusión en los distintos países de la región observamos que hay también pues un constante ir y venir de fuerzas verdad que hacen de alguna forma incluso cabildeo en favor de la aplicación del síndrome a mí me interesaría saber cómo está parado el sector de la salud en Brasil observamos cómo en distintos países desde aquí Estados Unidos de América o en España hay divisiones pero la mayor parte del sector salud estaría en contra de la aplicación de este trastorno supuesto precisamente por la falta de base científica me gustaría saber cómo es esta correlación de fuerzas en Brasil porque imagino que esto también tiene que ver con los desafíos por los que se preguntaba y por supuesto también reiterar que este síndrome este supuesto síndrome no está catalogado en la clasificación internacional de enfermedades de la OMS y creo que esto es algo que hay que tener siempre presente en esta discusión que por suerte en este caso goza del acuerdo entre el Estado y la sociedad civil muchas gracias soledad yo voy a preguntarle a nuestro experto de la comisión George Lima si quiere intervenir gracias presidenta yo voy a aprovechar entonces la oportunidad para hacer una intervención muy rápida y en el idioma del país que participa de esta audiencia yo creo considerando que en la comisión nosotros venimos haciendo el monitoreo de ese contexto principalmente desde 2018 cuando ya veníamos recibiendo información sobre los casos que involucran a las mujeres que son acusadas de alienar parentalmente sino también de la protección de los niños y niñas involucrados en esos casos en el ámbito de la comisión ya estamos incluyendo esa temática en el ámbito formal y también en el informe de país de Brasil en relación a esa temática nosotros en la relatoría estamos disponibles para apoyar al Estado incluso tenemos que queremos decir que solicitamos algunas reuniones con el Estado desde el año pasado con la Secretaría Ejecutiva y reiterar esta oportunidad para que sigamos charlando dialogando sobre esa temática y apoyando al Estado en el sentido que sea incluso con la derogación de la ley muchas gracias muchas muchas gracias George yo no voy a repetir nada nos vamos a exceder de tiempo porque además creo que todo ha sido dicho quiero agradecerle al Estado por su postura franca y honesta también queremos agradecerle sinceramente por ello y como dijo nuestra hermana Julissa esto no suele suceder frecuentemente solo en tres o cuatro audiencias me ha pasado y llevo muchos años en la comisión por lo tanto quiero agradecerles a ambos lados y quiero pedirle al Estado que siga existiendo para lograr revocar esta ley sobre todo si hay voluntad política porque si existe esa voluntad se puede hacer y esperemos que en sus respuestas escuchemos algunas de las respuestas a las preguntas que tenemos ahora voy a darle la palabra a la sociedad civil tiene 10 minutos para responder presidenta margaret presidenta margaret me gustaría invitar a natasha de brasil para que pueda hacer su pronunciamiento con respecto a este tema y después entraríamos en las dos cuestiones que fueron indagadas a las organizaciones de la sociedad civil natasha natasha nos estás escuchando si estoy aquí me gustaría llamar a ana ian carelli nos ove natasha si los estoy escuchando están escuchándome si te estamos escuchando puedes deshablar buenas tardes a todos y todas soy profesora y comunicadora pero hoy estoy como sobreviviente adulta de pedofilia que les pido su atención como profesora analicé la doctrina de alienación parental de la ley y como comunicadora quería una campaña por la abolición de esta ley y de este concepto hoy les quiero decir que la defensa del superior interés de los niños solo es posible cuando nosotros hacemos la defensa también de la maternidad por medio de la doctrina justificada en el primer texto de la ley de la ley de la nación parental el estado fue con el aparato del protocolo de elegir la figura materna como objetivo de difamación imputando a las madres como falsas acusadoras y reteniendo el poder legislativo y judicial en una tecnología de defensa de agresores capaces de generar mucha ganancia para oficinas de abogados de familia esa defensa está siempre baseada en la despersonalización de las madres como perversas negativas narcisistas e histéricas la idea es que nuestros úteros afectan negativamente a nuestro cerebro y nos conduce a ideas irracionales eso es una disculpa para invalidar el cuidado materno extraer a los niños y mantener sobre el dominio patriarcal aunque el patria poder fue abolido en tesis del código civil en el 2002 la ley de alienación parental es un nombre lindo para el tráfico de crianza de los niños dentro del estado la pedofilia no es un trastorno ni una orientación sexual es un proyecto político que debe ser combatido desde su raíz la doctrina gardenista está baseada en premisas deterministas biológicas como mujeres son biológicamente programadas o están programadas para ser pasivas hombres son biológicamente programados para fertilizar el máximo de óvulos que puedan y la pedofilia es buena para la supervivencia de la especie humana aumentando la ventana de la fertilidad son premisas con base en la falsa relación entre sexo y personalidad que llamamos de estereotipos de género los estereotipos de género fundamentados en la falsa idea de que las mujeres son biológicamente inferiores y menos capaces intelectualmente hablando estructuran la forma como víctimas de incesto y violencia doméstica que serán tratadas desde el poder legislativo bajando hacia el judicial y siguiendo por la capilaridad nacional modulando en la punta del sistema estatal la tortura institucional de madres y niños en la práctica la ley de alienación parental encarna el ancestral poder de propiedad de los hombres sobre mujeres y niños un poder sexual un poder sexual que necesita ser reconocido y nombrado para ser erradicado y abolido muchas gracias muchas gracias natasha ahora le paso la palabra a yan carelli de la organización voces de ángeles buenas tardes buenas tardes buenas tardes especialmente para esmeralda y margaret cuánto tiempo desde el 2016 que camino para la comisión interamericana esmeralda se acordó muy bien de la cuestión de que brasil es el pionero en el reconocimiento del niño niños y niñas como seres de derecho sujetos de derecho pero que lo que nosotros tenemos con esta ley es que esos sujetos de derecho hoy perdieron derechos que es el derecho de la naturaleza de tener una madre entonces pierden a su madre la ley de alienación parental es la gran emboscada y en la época de la denuncia de malos tratos y de violencia sexual de abuso sexual incestuoso pero estamos con una ley legitimando exactamente un incesto estamos legitimando el abuso sexual intrafamiliar la pedofilia y nosotros cada vez más tenemos una cantidad que aumenta de videos que son comercializados bebés que están siendo explotados en trabajos sexuales o sea existen videos en la web en internet en la web de pedofilia que muestran como se hacen estos videos de forma doméstica un bebé no es víctima de ningún aliciador de ningún pedófilo porque el bebé no sale de casa no sale solo no va hasta la esquina no va a jugar videojuegos entonces un bebé es explotado sexualmente hoy en Brasil en cantidades asombrosas y nosotros tenemos en los niños que pueden contar la prueba sea la única prueba que existe de abuso sexual puede ser dada por un niño un niño por ejemplo de cuatro años cuando cuenta que el pene de su padre hace gimnasia crece y sale algo blanco líquido blanco perdón por las malas formas eso no es dicho de una madre porque la madre le colocó un chip en su cabeza no es de esa forma nadie puede hacer que un niño recuerde o memorice un relato de ese tipo si le preguntamos cuando nosotros le preguntamos ellos describen dibujan o lo hacen con muñecos entonces no hay forma de que una madre implante falsas memorias en un niño pequeño y los niños relataron pero esos niños son castigados ellos son los más castigados porque van directamente a la convivencia con su padre la justicia en Brasil entregó esos niños que son que son abusados sexualmente y violados se los entregó a los padres agresores y las madres son retirados de su vida y yo siempre pregunto cuántas veces un niño de cuatro o cinco años dice el nombre madre o mamá durante el día cuántas veces nadie sabe pero son muchas muchas veces que llaman a su mamá mamá esto mamá aquello mamá por favor haceme esto todo el tiempo el día entero y esos niños fueron quitados de la vida de ella esa figura de cuidados maternos nosotros sabemos cuáles son esas secuelas y esas secuelas no son apenas secuelas psicológicas que son enormes porque es enfermante cuando escuchamos un niño relatar un abuso sexual que cuente un abuso y ese representante de la justicia dice que es mentira de su madre que es una fantasía del niño es realmente enloquecedor para la mente de un niño entonces estamos nosotros fabricando y criando niños que están siendo mutilados psicológicamente porque pierden la capacidad de construir ese proceso de confianza en el otro ya no pueden confiar en la persona que ama y obedecen que es el padre entonces a partir de eso todo realmente se torna confuso y cuando decimos que es una mentira del niño y el niño vivió eso entonces eso es una de las cosas que realmente hace mucho daño en el niño no vamos a olvidarnos que todo desarrollo de ese niño está afectado por el abuso sexual y que es encubierto es como poner una cobertura esta ley de alienación parental es como un cobertor una frazada que cubre a todos los agresores de niños y de mujeres muchas gracias y vamos a ver si lo logramos gracias Ana quien va a terminar la intervención será Sibeli quiero traer quiero traer objetivamente dos cuestiones primero informal que el comité interamericano y del caribe para los derechos de las mujeres desarrolla una campaña global para la igualdad de los derechos de la familia en América Latina y el caribe haciendo una gran movilización del sistema de justicia además de actores de la sociedad civil traer también al debate nuestra consideración que la relatora especial de la UNA de violencia contra otras mujeres y niñas Aena Salen tiene una posición conjunta con respecto a la ley del instituto de alienación parental contrario a la nocividad de lo que representa en términos de las relaciones sociales y finalmente decir sobre la pregunta que nos hicieron sobre lo que falta para derogar la ley es importante considerar que Brasil hoy posee un congreso nacional bastante conservador y que pautas relacionadas en cuestiones de género tienen mucha resistencia aún y que esta audiencia es muy importante no apenas para el alineamiento de la sociedad civil y del gobierno en el entendimiento que es necesario derogar esta ley pero sobre todo que no basta derogar la ley es necesario establecer una estrategia de alteración del ambiente institucional en Brasil con respecto a las políticas de protección y del sistema de justicia que pueda efectivamente cambiar la utilización y el empoderamiento del instituto de la alienación parental porque la derogación de la ley es un paso pero no es la resolución total del problema la derogación sí pero también una estrategia del estado brasilero que pueda movilizar la estructura que está colocada alrededor de este instituto de alienación parental le paso la palabra a mi colega Sibeli para hacer la consideración final en relación a las investigaciones momento indicarle que se quedó sin tiempo desea solicitar más tiempo porque si es así le voy a tener que dar el mismo tiempo al estado podrían hablar rápidamente porque sigue corriendo el tiempo me gustaría hablar si es posible cuánto tiempo si si es posible dos minutos por favor procedan le voy a dar también dos minutos al estado después bueno me gustaría responder que en brasil tenemos pocas investigaciones del uso de la alienación parental contra las mujeres una de ellas yo soy coordinadora del curso de derecho de la facultad de río grande que apuntamos las acusaciones contra mujeres podemos disponibilizar links y esa investigación está en inglés también también existe una investigación de Camila Villarreal que apunta datos del uso del concepto de la alienación parental en contra de las mujeres si carecemos de investigación en brasil pero podemos enviar a esta comisión también el informe elaborado como respuesta de la sociedad civil a la CEDAL de la denuncia que hicimos que fue acogida donde detallamos toda la perspectiva de la alienación parental contra las mujeres y cuáles son más actores en el estado brasilero en relación al poder legislativo es un desafío la derogación de la ley porque actualmente tenemos más de 15 proyectos de ley que intentan poner el concepto de alienación parental en otras leyes como el código civil que llamamos la atención incluso del proyecto de ley 25.4 que trabaja en la perspectiva de criminalizar mujeres que usen indebidamente la ley María de Peña o falsas acusaciones de acoso sexual en relación a la patologización de mujeres que fue preguntado en relación a la salud en general las mujeres no son acusadas de la síndrome de alienación parental sino de los actos de alienación parental el trastorno de personalidad de las cuales son obligadas a tratar sí compulsoriamente podemos enviar esas informaciones para las comisionadas están disponibles en español y mi investigación está en inglés y en portugués gracias muchas gracias terminamos señora presidenta gracias muchas gracias a la sociedad civil por presentarnos toda la información y sin dudas esperamos con ansias recibir esos documentos ahora me gustaría darle la palabra al estado para que pueda reaccionar muchas gracias tienen 14 minutos muchas gracias señora presidenta festejamos el grado de consenso que manifestamos acá a pesar de eso para ser responsables con lo que podemos hacer lo que podemos hacer ahora es comprometernos en fortalecer el diálogo con el poder legislativo que son quienes tienen la competencia para derrogar la ley y también podemos fortalecer la articulación con el poder judicial que es quien aplica la ley para que en corto plazo se disminuya la cantidad de veces que es aplicada paso la palabra para otros órganos y la delegación del estado brasilero entiendo que el ministerio de las mujeres hablaría en primer lugar en primer lugar ok bueno lo que queremos contestar es que efectivamente hay una dificultad de investigación preguntaron sobre investigación y datos empíricos en relación a las cuestiones de género esas investigaciones son difíciles de desarrollarse en Brasil porque los procesos judiciales los juicios tramitan en secreto de justicia entonces el acceso al juicio en sí a las informaciones y los datos del juicio necesitan de una autorización más compleja para investigadores e investigadoras pero tenemos aquí acceso a un artículo que dará noticia de una investigación que obtuvo 404 juzgados en los tribunales de justicia de Bahía Minas Gerais San Paulo y Río Grande del Sur en ese estudio en esa investigación analizó 404 juzgados en la cual la alienación parental se trajo de alguna manera como argumento es posible identificar que 63% de los autores de la acción o sea personas que traían la alienación parental para su defensa y juicio eran padres hombres sin la custodia de los hijos por otro lado madre sin la guardia de los hijos sin la custodia de los hijos representaban 19% de las autoras de esos juicios el porcentaje remanesciente son abuelos que levantaron ese tipo de cuestionamientos a veces con una disputa de custodia pero de hecho es necesario hacer algunas investigaciones más profundizadas y es importante que traigamos el poder judicial para que faciliten el acceso a la información de esos juicios y que los investigadores e investigadoras sean responsables porque tendrán acceso a informaciones sigilosas y sensibles más allá de eso es importante registrar que el ministerio de las mujeres también ha participado de diálogos con el actual poder legislativo en relación a pensar estrategias para la derogación de la ley de alienación parental y eso puede ocurrir paralelamente con la suma de esfuerzos de los demás colegas en relación a las otras preguntas con salud y que también afectan al ministerio de derechos humanos paso la palabra muchas gracias ahora el ministerio de salud gris rosa entonces cuestionamos aquí cómo la síndrome del alienación parental está vista en la salud en brasil en el ámbito del ministerio de salud lo que podemos traer es que faltan estudios estadísticas evidencias que justifiquen el reconocimiento de ese síndrome en las políticas públicas de salud y protocolos de cuidado además de eso el consejo nacional de salud que es la instancia máxima participativa del sistema de salud no reconoce tampoco ese síndrome y se posiciona en contra de esa ley entonces el compromiso que como ministerio de salud asumimos en cuanto también responsables por la formación de profesionales de salud es introducir la temática en los procesos formativos con los profesionales de salud en todos los ámbitos de la atención para que ese abordaje a las personas que sufren ese tipo de situación y que llegan al servicio de salud no sean tratadas principalmente las mujeres sean tratadas como enajerantes entonces es un compromiso en el ámbito del ministerio de salud que podemos asumir en esta instancia en este espacio y reforzar que no hay en nuestros protocolos y políticas mención al reconocimiento de esa síndrome Muchas gracias Ahora tengo la duda de si el ministerio de derechos humanos quiere hablar No ya nos sentimos contemplados con lo que ya fue dicho Bueno entonces en ese sentido finalizamos nuestras respuestas agradezco por la participación por el incentivo el Estado brasileño sigue abierto para tratar de ese tema Sí seguimos abiertos y espero tener buenas noticias a la brevedad gracias Muchas 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 gracias en especial al Estado de Brasil por ser tan generoso con su tiempo quiero agradecerles a ambas partes por estar en esta audiencia y por su participación y quiero decir que es muy importante que exista consenso entre las partes con respecto a esta ley Esmeralda Vicky has levantado la mano querías decir algo Estamos cerrando ahora Una cosa muy puntual precisamente como resultado de esta reunión La Relatoría de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes está haciendo con Brasil con el Estado una comunicación permanente tenemos una propuesta de visita y creo que este sería un tema que pudiéramos efectivamente trabajar Entonces mi pedido es acá con la Relatoría el equipo técnico de establecer esta comunicación para esperar la respuesta de poder asistir hacer una visita a Brasil y poder tener esta oportunidad de las reuniones con la institucionalidad no el legislativo que también es importante sino por ejemplo toda la institucionalidad de protección integral de la niñez y los ministerios que están comprometidos con la efectividad de los derechos tanto de mujeres como de niños niñas y adolescentes entonces mi petición es reafirmar nuestro interés en realizar esta visita a Brasil bueno antes de que termine mi mandato que me gustaría poder participar gracias presidenta muchas gracias simplemente quiero sugerir algo que mencionó Carlos dado que existe consenso y que ambas partes consideran que esta ley no es en el interés superior de las mujeres o de los niños niñas y adolescentes sobre todo no es en el interés superior de ningún niño o niña y sabemos que los niños tienen un rol muy importante deben ser considerados en cualquier separación o ruptura yo creo que sería bueno establecer una estrategia y yo estoy de acuerdo con mis colegas tal vez el estado y la sociedad civil puedan reunirse y continuar el diálogo en este sentido y pueden pensar qué estrategias se pueden pensar para poder avanzar con esta agenda para lograr revocar esta ley y también para poder arreglar o ajustar aquellos proyectos de ley están vinculados con esa ley que claramente no son positivos sería sería muy bueno que se reúnan y piensan en estrategias que puedan trabajar para lograr este objetivo y también que consideran la posibilidad de que se haga esta visita de parte de mi colega Esmeralda y su equipo y tal vez pueda ir yo y mi equipo para considerar también cuáles son los intereses de las mujeres afrodescendientes y de las mujeres mayores en general tal vez de esa manera podamos garantizar que el interés superior de las mujeres y de los niños y niñas y adolescentes son un tema importante para el Estado de Brasil tenemos que proteger a las mujeres a los niños niñas adolescentes y su interés nuevamente quiero decirles muchas gracias muchas gracias a la sociedad civil y especialmente al Estado por su honestidad no siempre el Estado es tan honesto muchas gracias y que Dios los bendiga disculpas comisionada gracias necesitamos una fotografía gracias gracias por recordarme siempre me olvido entonces voy a interrumpirles un segundo buenas tardes a todos por favor si pueden conectar las cámaras para que podamos hacer una foto final por favor voy a entrar nuevamente porque tuve que entrar por el celular me esperen un minuto ¿podemos ir? ¿podemos? va un segundo un segundo listo muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes